Hola que tal, mi nombre es Glow, y el día de hoy vamos a hablar, o más que hablar, vamos a recordar, recordemos Rich. Antes de empezar, quiero aclarar que este video cuenta con spoilers, por lo que si tienes pensado a futuro jugar este título y no tienes nada de conocimiento al respecto, te recomiendo la versión de TikTok que se encuentra en la descripción, donde puedes tener todo lo que necesitas para tomar la mejor decisión de tu vida y sumergirte en la saga de Hey. Te veo allá, Rich. Ni que decir, ¿cierto? Dejando de lado su aspecto lúgubre, desolado y rudo, cuenta con una asombrosa banda sonora. Pero lo más importante de este título es que más que todo eso, es un sentimiento. Para cuando Halo Reach llega al mercado en 2010, ya habíamos tenido la entrega de Halo 3 en 2007, teniendo Combat Evolved desde 2001. Lo que significa, para que nos entendamos un poco mejor, que aquellos que jugamos desde la primera entrega hasta Halo 3, tuvimos una gran, gran travesía en la historia de Halo. Y lo curioso de estos juegos es que Reach tiene algo peculiar, y es que te deja un sentimiento distinto. Algo que te hace decir, esto no es Halo, y no me lo tomen a mal. No quiere decir que sea un mal Halo, todo lo contrario. Desde Halo Combat Evolved hasta Halo 3, cada final de cada título se sentía como una victoria. Cada uno tenía sus innovaciones, y cada uno te entregaba algo distinto dentro del juego. Pero eso no cambiaba esta sensación de placer que tenías al terminar cada Halo. Lo que caracteriza a Reach es que todo cambia. Ya no somos el elegido. Y tiene sentido. El punto más importante en el cual te das cuenta que no se trata de la misma historia de siempre, es que ya no eres uno. Es un equipo. Y a lo mejor no están dimensionando muy bien todo lo que estoy diciendo. Ya no somos este super soldado, de una fuerza inamovible, con una destreza incomparable. Somos un equipo. Y eso es mucho a tomar en cuenta. Nuestra historia comienza cuando llegamos a un cuartel, donde no se nos revela en su totalidad nuestro aspecto, pero sí lo suficiente. Cuando llegamos a nuestro destino, entramos a una habitación donde se encuentra el resto del equipo. Carter, Kat, Jun, Emil, Jorge y como no, Six. Muy original. Bueno, nada de esto tiene importancia. Seguramente solamente es un equipo que estará ahí para darnos armas y servir en ciertos puntos de la campaña. Para nada nos vamos a encariñar. ¿Verdad? Reach es invadido y nos enteramos de la peor manera que es por el Covenant. Esta fuerza incomparable, estoica, disciplinada y feroz. Esta fuerza militar, con especies alrededor de la galaxia, viene aquí con un objetivo. Conseguir Reach. Después de varias misiones, llegamos al punto donde nos encontramos con la Doctora Halsey, quien nos deja un mal sabor de boca. Poco a poco nos vamos enterando más de la situación. Y si bien no estamos al tanto de todo, podemos ir comprendiendo qué es lo que está sucediendo. Las cosas vienen entre líneas y no son tan sencillas de descifrar. Pero si algo nos está dejando claro es que salvar Reach no será una tarea sencilla. Es de la mano de Jun, en Novel Nº 3, que nos infiltramos bajo la luz de la luna a centros operativos del Covenant para intentar descifrar qué es lo que están intentando hacer. Fue algo peligroso, pues a pesar de que estamos encubiertos y nos manejamos desde las sombras, no hay que olvidar la capacidad del enemigo. Descubrimos sus planes, tenemos todo en la palma de nuestras manos. Y por eso decidimos tomar la delantera, enfrentarnos al enemigo y tomarlos por sorpresa. Este se defendió. Y aunque las cosas se pusieron complicadas, no nos rendimos. Seguimos adelante. Seguimos luchando. Es gracias a la información que conseguimos junto a Jun en la noche anterior que pudimos atacar donde debía desdolerle al enemigo. Después de una épica, épica escena, logramos llegar a este punto. Este dulce, dulce momento de la victoria. Nuevo contacto. Gran capacidad. ¡No! ¡No! ¡Esto no puede estar pasando! ¡Bragata Grafton! Sí, ese sentimiento duró poco. Algo más grande que nosotros había llegado. Nos movimos por Reach para intentar lograr encontrar un sitio donde descansar y poder centrar la cabeza, pensar en cuál será el siguiente movimiento. Es aquí cuando Cat nos da una señal de esperanza. No me dejarán mentir cuando digo que aquel que ha jugado Reach puede confirmar que no hay una experiencia igual a la de manejar un Saver en mitad del fucking espacio. Tuvimos una gran batalla. Gran. Gran batalla. Fue diversión por doquier. Una experiencia que no habíamos tenido antes. Pero llega el momento de infiltrarnos a la nave del Covenant y entregar un paquete. Aunque el plan parecía estar saliendo, llega este momento que a este punto ya conocemos y se siente un poco más inquietante porque Jorge tiene algo para decir. Tengo noticias buenas y malas. Este pájaro recibió varios impactos y el giroscopio del impulsor está frito. La única forma de salir de aquí es la gravedad. ¿Y las buenas? Esas eran las buenas. A la velocidad actual. 53 segundos para el destino. Ya, ya, ya. Las malas. El temporizador está frito. Tendré que activarlo a mano. Es un viaje sin retorno. Nos toca a todos tarde o temprano. En marcha 6. Te van a necesitar allá abajo. Nobu. Nobu pierde uno de sus miembros. Pero... Logramos erradicar la amenaza. La esperanza puede sobrevivir. Algo funcionó por fin. La esperanza puede sobrevivir. ¿Por qué? Cada paso que damos es brutalmente sobrepasado por el enemigo, a este punto ni siquiera parece que hay algo posible por hacer, no tenemos armamento y no tenemos herramientas, los planes que tenemos que parecen descabellados y van a llevar a alguna parte simplemente terminan en nada. La motivación está por el suelo, no quedan ganas para seguir luchando, pero Noble está completo, el sacrificio, la esperanza y esa destreza que tuvo Jorge sigue aquí y por eso vale la pena pelear. Después de una experiencia increíble de adrenalina y un combate sin parar, parecía imposible, pero Noble se logró reencontrar, llevaba un tiempo que no veíamos tantas caras del equipo juntas y aunque parecía un descanso, el equipo seguía atento. Jun hizo un avistamiento interesante, el Covenant se estaba retirando, pero junto con ese avistamiento, Emil trajo un comentario a la mesa y es que el Covenant no se retira sin ninguna razón. En medio de toda la discusión y los planes que teníamos por delante, Kat hace una pregunta, una pregunta que más que un cuestionamiento era un hecho que teníamos en nuestra mente. Se acabaron las sorpresas, descubrimos por qué el Covenant se estaba retirando y de la mala manera. Nos tomó por sorpresas, sí, pero logramos pensar en un plan rápidamente. Hay un búnker y hay que dirigirnos ahí junto con todos los civiles. Estamos apresurados a la carrera, corriendo, el plan en la cabeza y... Quizá, pero según Holland, el Covenant sigue buscando algo. ¿Piensa arreglarlo con una gran operación de demonios? ¡Vamos, vamos, adentro! ¡Vamos, vamos! ¡Cierren las puertas! ¡Rápido! Sí, estamos perdiendo. Y con cosas así, ¿cómo no sentir que ya perdimos? Esta parte de la campaña es en la que más piensas... ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué seguimos? ¿Hacia dónde vamos? Tenemos una misión, hay una dirección, pero esa dirección no lleva a ninguna parte. No podemos comprender realmente lo que está sucediendo. Es como cuando estábamos con la doctora Halsey y... ¡Oh, sorpresa! Halsey de nuevo. Gracias a la doctora Halsey, logramos descubrir cuál es el verdadero propósito que tenemos aquí. Hay una IA. Y no cualquier IA. Es la IA. Que por alguna razón nos eligió. Nuestra nueva misión es llevarla al Pillar of Arn. Porque Rich ya no tiene salvación. Tomamos el cargamento y nos separamos de Jun. Tenemos un salto abrupto. De la nada están pasando muchas cosas. Rápidamente nada es claro, pero tenemos bien, bien presente qué es lo que está pasando. Todo es muy fluido y claro. Tenemos que terminar la misión. Rich es experto. Experto en darte un rayo de luz que se consume. Se consume como si un escarabajo gigante estuviera delante de ti. ¡Hijo de mal! Mierda. Podemos con él, señor. No, no puede. No sin ayuda. Comandante, no tiene potencia de fuego. Pero tengo masa. Recibido. Vamos por ellos, jefe. Están solos, Nóbora. Cambio fuera. Una grieta al este. Vamos. Es la recta final. Solo queda seguir. No parece haber demasiadas motivaciones, pero a este punto es lo único que nos queda. Nos encontramos con Kiss. Le entregamos el cargamento. Y por fin, podemos ir a casa. Podemos subir al Pillar of Horum. Y acabar con esta campaña. ¿Quién sigue? ¡Estoy listo! ¿Y tú? ¡Teniente! ¡Arriba! ¡Hay que salir de aquí de inmediato! Negativo. Tengo el arma. ¡Buena suerte! Buena suerte, Spartan. A este punto ya no sorpresa. Rich nos tiene acostumbrados. Así que hay que terminar. Por fin. De una vez por todas. El trabajo. Rich es algo cruel. Y sabe cómo pegarte. Jorge, quien tenía unas aspiraciones muy grandes y pensaba en hacer algo que cambiaría el rumbo entero de la guerra, se sacrificó. Lamentablemente, su sacrificio no sirvió para nada. Murió pensando que hizo algo grande, pero significó tampoco. Kat, quien era el cerebro del equipo y siempre tenía la cabeza en el juego, siempre salía con un plan, sabía qué hacer, fue atravesada por la cabeza. Carter. Carter es algo muy irónico porque es el líder del equipo. Es la persona que nos guiaba a todos. Y como todo capitán, murió con su nave. No saltó del barco cuando todo asundía. Con Emil, la cosa se pone un poco graciosa incluso. El experto en combate cercano es atravesado, apuñalado por la espalda. Six fue el único que cumplió con el objetivo. Six murió como llegó. Como lobo solitario. ¿Por qué hablo de Six como él y no nosotros? A lo largo de todo el video llevo hablando del equipo Novel y de Six como nosotros. Bueno, eso es porque Reach es lo que tiene. No se trata de nosotros. No somos el elegido que está derrotando al enemigo. Somos un soldado que va perdiendo. Y al final, ni siquiera estamos ahí. Porque este Halo se trata de Novel. Se trata de Reach. De recordar Reach.